Bueno, creo que para Ben era una ocasión importante, pero también difícil jugar como titular en una selección, como tú decías recién, donde no hablan el idioma que él domina. Está haciendo un gran esfuerzo por entender, por comprender. Los compañeros tienen mucha responsabilidad sobre esto, están ayudando mucho, colaborando mucho. Y bueno, tuvo su oportunidad, él aprovechó seguramente para él, ha sido una situación muy motivante, desde el punto de vista de su ansiedad, del debut, hacer un gol, ver cómo lo gritó, hizo un gran trabajo, creo que terminó agotado, cosa lógica. El rol que juega Claudio es el mismo rol que juegan seguramente otros, no sé si es Claudio el que los juega de formas más profundas. Es uno de ellos, hay otros, de que están cerca de él, comunicándose, tratando de marcarle pautas a nivel idiomático, a nivel de lengua y a nivel de cultura también. André Cavalcante, TNT Sport Chile. Buenas noches, profe. Chile dominó el primer tiempo, en el segundo enfrentó dificultades y no mantuvo el ritmo. Algo parecido a lo que le sucedió en las clasificatorias ante la misma Bolivia. ¿Qué cree usted que le falta a Chile para dominar los 90 minutos y ganar con más tranquilidad? No estoy de acuerdo con la apreciación, generalmente sí, pero en este caso no. Yo creo que en el partido de Santiago dominamos prácticamente mucho más en el primer tiempo que en el segundo, eso sí. En el segundo también tuvimos el control, más allá de alguna ocasión muy esporádica. Hoy Bolivia fue mucho más que el otro día, nos generó problemas, nos metió dentro del arco, dentro del área, tuvieron los jugadores que trabajar mucho en el aspecto defensivo. Y bueno, quizás, no sé, se me ocurre, no voy a ser muy original, pero quizás intentar materializar antes alguna de las ocasiones que generamos, que lógicamente le da al partido otra condición. Hay un aspecto también que me parece importante manejar, es cómo Bolivia encara los juegos, la verdad, con un poder, con una entrega, con un convencimiento, es un equipo difícil, sinceramente es un equipo difícil. Marcelo González, Mega Noticias. ¿Siente que el tiempo sin fútbol, producto de su lesión, impide que veamos una mejor versión de Arturo Vidal? No es una cuestión de sentir, es una cuestión de realidad. Cuando un jugador termina su temporada con alguna dificultad física, viene a Chile, se enferma, pasa, no sé cuántos días fueron, pero 10, 12 días, con la situación que le tocó vivir, y bueno, después vuelve, no es Superman, es un gran jugador. Y bueno, necesita un periodo de preparación. Hacerlo mientras estás compitiendo es complicado, es difícil. Pero bueno, estamos intentándolo. Yo me imagino que para él ser sustituido es ser frustrante. Pero bueno, es simplemente eso, tratar de buscar las mejores herramientas para el equipo y que él, mientras tanto, vaya acumulando minutos, vaya acumulando esfuerzo y que hagan que podamos disfrutar, ojalá más adelante, su mejor versión.